¿Qué pasa, Acosta? ¿Por qué me hace venir esta hora? Por favor. Cuando usted hizo sus votos para ingresar a la orden, juró fidelidad eterna que iba a pagar con su sangre cualquier traición. Sí, pero no... ¡Silencio! Y no intente ninguna excusa. El caballero Ponce ya confesó. Usted trabaja para Amanda, en mi perjuicio. Usted juró lealtad. De por vida. Y faltó a su palabra. Eh... La orden de Betaña hace pagar con sangre cualquier traición. No me mate, por favor. Debería. Fue un error, no me mate. Hay una manera de expiar su culpa. Dígame, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Pagar su sangre con sangre. Iniciado. La sangre del inspector la reta a cambio de su vida. Yo... Te voy a cuidar de esas bestias. Vos confía en mí. Ahora, decime... ¿Por qué no quisiste hacer el servicio militar? Yo no lo voy a soportar. Yo no sirvo para eso. Ah, claro. Claro, no, no, no. Entiendo. ¿Y qué? ¿Estuviste vos así ya... digamos... con alguna chica o algo de eso? ¿No? No. No es que no... no tengo tiempo con... con los estudios. No tengo tiempo con los estudios. Mirá que sos lindo vos, ¿eh? Y pensar que podrías tener a las chicas así, en el puño, podrías tener a las chicas. ¿Qué pasa? ¿Estás nervioso? Dejá que el alcohol haga lo suyo. Estás con un amigo que te va a liberar esas botas rudas y groseras. Yo te voy a cuidar, maldito. Estás muy tarde. Ay, ay, ay. La desventaja del alcohol. ¿Me sentís mal? ¿Eh? ¿Le da un poquito a la cabeza? Bueno. Bueno. Aflojate. Aflojate, aflojate, aflojate. Te estoy a dar un abrazo de amigo. Tranquilo. 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 Yo sé que vos sos un chico sensible, pero también sé que sos un hombre que bien podría decirle a otro hombre te quiero. Porque yo te quiero, o vos, Nando. Yo sé que puede sonarte raro, pero no debería porque un amigo le puede decir tranquilamente a otro amigo te quiero. Yo te digo a vos. Entonces vos quédate, quédate, hace flojito y disfruta de las caricias de tu amigo de tus amigos. Advertido. ¡Gracias! Te la llevaste ¿Por qué no viniste entonces? ¿Buscas esto? Ni lo sueles Quiero saber si Clara está bien, dámela ¿Qué sos sordo vos? Anoche casi te matan Anoche casi te matan No vas a ir a ningún lado Y olvídate de las visitas de Coraje a Clara Santo, te lo pido por favor Te estoy hablando de eso No vas a ningún lado Acostate en la cama y quédate quietito ahí Quédate quietito ahí Coraje ¿Dónde lo tiene? ¿Cómo Poder explicarte Que la luz que me ilumina Son tus ojos chiquititos Luceros 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 Bonitos Luceros Bonitos Ay Quiero